Curiosa Y a ella reta con vida el coraje del hombre que dura por él Chávez no murió, se multiplicó Chávez vive, vive, la lucha sigue, sigue Chávez vive, vive, la lucha sigue, sigue Estás venciendo por ella, hombre Bueno, de Hugo Chávez que tantas cosas se pueden decir Pero si me apuran un poco, diría lo coherente que fue en su discurso y en su accionar Se preocupó por las clases más desposeídas Mi comandante salió de la cárcel, vino al festejo Lourdes Fue tan grandioso verlo ahí, tan flaquítico mi comandante Y nos enseñó ese hermoso himno de patria, patria querida Nos habló claro, valientemente enfrentó y dio la vida por nosotros Y por el futuro de la igualdad de la democracia que es el socialismo Rebelde Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe Siempre Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle No hay que subestimar nada de lo que hagamos en beneficio de la patria que estamos defendiendo Trabajo, trabajo y más trabajo Nuestro comandante decía batalla, victoria, lucha y venceremos siempre Luchar para que esto no se caiga, para que siga adelante nuestra revolución Y defender la patria y que nadie nos las va a arrancar, es imposible Tendrían que arrancarnos el corazón a cada uno de nosotros Que el cielo de los nobles son Que darán nuestras conciencias nuestro gran libertador Que rompió las cadenas del imperio español Que salga con locura para el corazón Que se sienta el estado de un ser humano Con la memoria de los nobles Y no ganar Suéñale como esa niña que va entre el monte corriendo Que se hace joven, que se hace vieja Pero que sigue sonriendo ¡Gracias!